Para la marca Jack, el 2021 fue un gran año en términos de ventas, y este 2022 han arrancado incrementando su gama de productos con nuevos modelos. Estos se caracterizan por buenos materiales en el interior y mucha tecnología. El día de hoy probaremos esta nueva Pick-Up Jack T8 Pro, que tiene un interior digno de cualquier SUV. Al Perú llega en tres versiones, la Luxury 4x2, Luxury 4x4 y esta que probaremos el día de hoy, la más equipada, la Advance 4x4. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle a la campana para que no se pierda ninguno de nuestros próximos estrellas. Ahora sí, ¡arrancamos! La empresa Yangwei Automóvil de Anhui, más conocida como Jack Motors, produce vehículos desde 1964. Primero fueron vehículos de carga y comerciales. Más adelante, la empresa creció y recibió apoyo estatal en China. Hoy cuenta con centros de investigación y desarrollo en Turín y Tokio y exporta a países de Europa, África, Asia y América del Sur. En los últimos años se han dedicado a la producción de SUVs y han mejorado mucho en cuanto a calidad y tecnología. Con esta nueva Jack T8 Pro, la marca ha podido combinar todo el reciente desarrollo en SUVs que ha logrado con la experiencia que tienen construyendo vehículos comerciales. Una combinación que te permite usar toda la versatilidad de una pickup con la comodidad de una SUV. Ahora vamos a conocerla al detalle. Por el frente tiene una apariencia bastante robusta gracias a esta gran parrilla cromada con el logo grande de Jack al centro. Incluye una cámara frontal muy importante, no solo para ir a hacer off-road, para ver qué cosas hay al frente, sino también para la ciudad, para poder estacionar mucho mejor y poder maniobrar esta camioneta tan grande. Después también tenemos para eso sensores, cuatro sensores delanteros. Tiene esta versión de la T8 Pro. Después los faros son combinación de tecnología porque tenemos LED para las luces diurnas, xenón para los faros y también algunos incandescentes como por ejemplo para los intermitentes o luz de emergencia. Más abajo también tenemos neblineros que equipa esta versión, rodeadas de este pequeño cromo. Y toda la parte de abajo por supuesto con el plástico negro protector. Ahora vamos a verla por el lado lateral. Por el lado lateral las medidas de esta pickup son 5 metros 33 de largo, 1 metro 83 de alto, 1 metro 88 de ancho y entre ejes 3 metros 9. Altura al piso son 22 centímetros, muy buena altura al piso. Después tenemos estos aros bitono, la llanta es 265-60 y el aro es de 18 pulgadas. Tenemos discos de frenos en ambos ejes, eso es muy bueno también para la seguridad y este gran protector en plástico que también le da un poco más de robustez a todo el vehículo. La T8 Pro viene también con este pequeño detalle aquí en cromo y negro que se ve bastante bien en el lado lateral. Los espejos son abatibles eléctricamente, tienen la luz y son mitad color de la carrocería, mitad negros y tiene aquí otra de las cuatro cámaras que equipa esta T8 Pro. Las manejas cromadas por supuesto y también esta pisadera o estribo que sirve bastante para poder ingresar mucho mejor a esta pickup que es bastante alta. Para ingresar al vehículo tenemos una llave pero es Kiles, simplemente con la llave en el bolsillo podemos apretar este botón y se cierran los vestidos o se abren para poder ingresar y también por supuesto para arrancarlo es Kiles, es a través de un botón. Por el lado trasero también tenemos combinación de tecnologías en los faros porque la luz de posición es LED pero la de los frenos y retrocesos son incandescentes. Después tenemos todos los logos T8 Pro en rojo, 2 litros CTI, 4WD porque esta que son las cuatro ruedas y la marca Jack. Después una cámara más, importante la cámara de retroceso de muy buena calidad para esto y muy simple se abre esta tolva que mide un metro cincuenta y dos de largo, un metro cincuenta y dos de ancho y son 47 centímetros de profundidad y tenemos cuatro ganchos en la parte interior para que las cosas no se estén moviendo en esta tolva. Ahora sí vamos a ver la segunda fila y después vamos adelante para darnos una vuelta y probar toda la mecánica. Bueno ya en esta segunda fila de la T8 Pro, primero los materiales. Los asientos están forrados en un eco cuero que se siente de muy buena calidad. Los asientos del frente también estos de aquí son bastante abutacados, tenemos cuero perforado al centro justo en las zonas de contacto con el cuerpo para ir un poco más frescos y también costuras en rojo que le dan un toque de deportividad. La verdad que se ven bastante bien estos asientos. Después en las puertas arriba siempre rígidos como deben ser en la categoría de pickups pero apenas comenzamos a bajar ya comienza a cambiar el tipo de material este símil de cromo, símil de madera también que se ve bastante bien este material no sólo a la vista sino también al tacto. Cromados también las manijas y más abajo en toda la zona de contacto con el brazo tenemos aquí zonas blandas y aquí eco cuero nuevamente con las costuras rojas. Entonces siempre que apoyamos el brazo aquí vamos a estar muy cómodos y vamos a tener una buena sensación de materiales. Más abajo una zona para una botella y más también para guardar cosas. Después dos bolsillos revisteros y al centro eso está muy interesante para hacer una pick up. Tenemos doble salida de aire acondicionado y una entrada de USB. Muy cómodo para la gente de esta segunda fila. Después también esto de aquí raro en ver en las pickups. Un apoyabrazos forrado en eco cuero con dos posavasos al centro. Tenemos tres apoyacabezas, dos cinturones de tres puntos, uno pélvico y vamos a ver al centro. El túnel de transmisión es un poco ancho pero no tan alto. Podemos ir con las rodillas acá. De ahí tenemos agarraderas en tres de las cuatro puertas. También este asiento se puede abatir en una sola pieza y también los asientos de la parte baja se pueden subir para guardar las cosas como por ejemplo la gata o las herramientas. Ahora sí, vamos al frente donde está toda la tecnología de última generación que trae esta pick up de 8 Pro. ¡Vamos! Bueno, ya en el lugar del piloto. Primero los materiales nuevamente igual a los de atrás. El mismo eco cuero en los asientos son bastante autacados, son muy buenos estos asientos, muy cómodos y nuevamente el cuero perforado al centro, las costuras rojas. En las puertas también materiales rígidos en la parte de arriba, resistentes y más abajo van mejorando los materiales. Este plástico tipo cromo y este símil de madera que se ve de muy buena calidad. También todas las partes de contacto con el brazo tienen materiales suaves y también eco cuero al igual que en las puertas de atrás. El timón. Para este caso se puede regular en altura y es un nuevo timón para las pickups. Este es el timón que usan las SUVs de la marca y eso también te da un poco más de apariencia SUV a todo este interior. Tenemos los controles del infoentretenimiento y también del control crucero que equipa por supuesto y al otro lado podemos manejar la computadora a bordo y contestar el teléfono y el volumen. Después también tenemos luces automáticas en esta parte de acá porque tenemos por supuesto luces diurnas LED. Al lado izquierdo tenemos los controles de los espejos eléctricos que los podemos abatir eléctricamente también y para controlar la intensidad y el nivel de los faros delanteros. Después el panel de instrumentos en este caso es totalmente digital es una pantalla de 7 pulgadas que se combina con una parte real también del tablero pero no tenemos ningún reloj ninguna aguja real sino son luces también que nos indican la gasolina y la temperatura del vehículo. Pero al centro tenemos el velocímetro y el tacómetro y toda la información de la computadora a bordo que la podemos controlar desde la parte derecha del timón. Después los materiales también de todo el tablero arriba rígidos como siempre por supuesto y más abajo ya tenemos este material que es el mismo que tenemos en las partes laterales donde va el contacto con el brazo que son bastante suaves y se sienten muy bien al tacto y también a la vista no se ve de muy buena calidad. Ya más abajo volvemos con los materiales de arriba una guantera sin muchos compartimentos pero bastante amplia y lo más interesante de este interior es esta pantalla de info entretenimiento estilo iPad en orientación vertical de 10,4 pulgadas que está muy bien muy buena resolución bastante grande y aparte tenemos ya por fin la conexión con apple carplay y android auto y podemos poner aquí toda la información de nuestro teléfono los mapas la música spotify todo lo que tu celular te permite lo puedes reflejar en esta enorme pantalla también el climatizador lo puedes controlar desde aquí es un climatizador de una sola zona más abajo tenemos una botonera donde podemos activar el desempañador de el parabrisas y el desempañador de la luna trasera que también equipa el desempañador atrás el filtro de partículas tenemos aquí las luces de emergencia para desactivar el control de estabilidad que es muy bueno para cuando vamos a entrar a las lunas tenemos que desactivar esto y también un botón que nos lleva directamente a la cámara de 360 grados eso también es algo positivo que tiene esta pica esta cámara que puede ser en 3d o en 2d y podemos ver toda la imagen del vehículo en tres dimensiones hay muchas formas de poder ver todo lo que hay alrededor con un simple botón en el tablero así que está muy bueno eso también para la seguridad y para poder maniobrar mucho mejor el vehículo no sólo en las dunas cuando quieres ver qué cosa hay adelante de la pica sino también para estacionar por ejemplo en la ciudad es muy cómodo con una cámara al frente dos cámaras laterales y una cámara trasera más abajo tenemos ya dos entradas usb una de carga y una de transmisión de datos y a la derecha una entrada de 12 voltios aquí un lugar como para poner un celular o algunas cosas también al centro en negro piano está rodeado la caja de cambios de seis velocidades que es mecánica y también está forrada en cuero tenemos para esta versión también el freno electrónico de estacionamiento y eso es muy bueno para el espacio porque ya no vamos a tener problemas de espacios aquí no tenemos una un freno de mano real aquí no entonces eso ahorra mucho espacio acá después para poner la caja de transferencia tenemos una perilla en este caso donde podemos elegir entre dos high for high for high o for low no son los tres modos que tiene de cuatro por cuatro más abajo un posavasos más un espacio más también tal vez para poner un celular al centro este apoyabrazos forrado en el cuero con las costuras rojas que se siente bastante bien y tenemos un buen espacio al centro con una felpa abajo para que no se estén dañando las cosas que van aquí y al centro también para una picape sin novedad tener esto tenemos un salón que podemos controlarlo con un toque se puede abrir automáticamente y si te quedas apretando lo puedes abrir hasta donde uno elija lo mismo para cerrar puede ser un toque o hasta donde tú quieras luces automáticas para las puertas y un sitio para guardar tus lentes también con una felpa especial para que no se vaya a arrañar ahora sí vamos a probar esta picape t8 pro que llega con una mecánica que ya conocíamos este motor de dos litros turbodiesel de cuatro cilindros con inyección common rail que genera 137 caballos de fuerza 3600 revoluciones por minuto y 320 newton metros de torque que es bastante y sobre todo lo bueno es que arranca en 1600 revoluciones por minuto hasta la 2600 entonces desde muy abajo ya tenemos todo ese torque también por supuesto este motor tiene la tecnología green jet de la marca que es muy eficiente y aparte tiene cadena de distribución bueno ahora sí para arrancar otra novedad es arranque por botón la llave no bolsillos puedes entrar solo apretando un botón se abren y se cierran las puertas apretamos freno embrague y con un botón ya estamos listos para comenzar a probar vamos bueno ya estamos manejando esta nueva jack t8 pro la verdad es que es bastante bueno más que suficiente para la ciudad sobre todo lo que es el torque que son 320 newton metros a muy bajas revoluciones y eso significa que no va a tener problemas para comenzar a avanzar va a ser muy fácil y eso va a ser que tu manejo en ciudad sea más tranquilo más relajado porque no vas a sentir que necesita más fuerza para salir la caja corta los primeros cambios son cortos y también eso acomoda para la ciudad pero lo que sí hace una gran diferencia en este vehículo sobre las otras pick-ups de la jack y de otras pick-ups del mercado es el interior es realmente un interior que te transmite lo que te transmite el interior de una sv sientes que estás dentro de una sv por toda la tecnología que tiene por ejemplo esta pantalla grande de 10.4 pulgadas de orientación vertical parece un ipad y se ve bastante moderna también el tablero de instrumentos que es digital tiene otra pantalla de 7 pulgadas al centro digital donde ya tenemos toda la información a color de buena resolución tenemos una tola bastante grande es difícil calcular en una pica con las cámaras puedes estacionar como si fuera una sv bueno y ahora sí vamos a ir a probar esta nueva pica de 8 pro de jack a las dunas para ver todas las capacidades fuera de terreno que tiene pero por supuesto antes pasaremos por la carretera para ver qué tal anda aparte de las cámaras que aportan para la seguridad la nueva jack de 8 pro equipa sensores atrás para todas las versiones y adelante para esta también neblineros delanteros y traseros para mejor iluminación en la ruta la seguridad activa es bastante completa e incluye frenos con abs y distribución electrónica de frenado control de estabilidad electrónico freno hidráulico asistido asistente de arranque en pendientes sistema de anulación de aceleración con el freno control de tracción control dinámico de estabilidad y en seguridad pasiva equipa dos airbags frontales carrocería en cabina tipo jaula barras de seguridad en las puertas y columna de dirección colapsada bueno ya estamos con la jack de 8 pro en carretera la verdad que se siente bien se siente bastante estable eso también gracias a que es bastante ancha la pica y eso la hace estable igual también tenemos frenos de discos ventilados adelante y atrás también y eso va a hacer que tengamos mucha seguridad a la hora de frenar estabilidad sobre todo en la frenada con los discos en el eje trasero también se siente bien a la hora de viajar en esta camioneta en carretera por toda la tecnología que hay todo este interior que refleja muy buena calidad bueno ahora sí ya estamos listos para entrar nuevamente a las dunas y esta vez con esta nueva jack de 8 pro para probarla a fondo el viaje por carretera se siente bien también gracias a la tecnología tener tus aplicaciones en la enorme pantalla central te facilita el viaje en ruta lo mismo pasa con el monitoreo de presión de neumáticos que puedes verlo en la pantalla del infoentretenimiento o en el panel de instrumentos totalmente digital no sólo te da la presión también la temperatura de cada uno de ellos este panel de instrumentos también se puede personalizar y hay opción de elegir entre tres colores distintos los buenos materiales y las pantallas de buena calidad crean un ambiente que aporta a una mejor sensación de viaje bueno ya llegamos hasta las dunas para probar a fondo esta nueva jack de 8 pro primero siempre hay que bajar la presión de los neumáticos para tener más contacto sobre el piso aquí tenemos 26 centímetros y medio de ancho es este neumático pero necesitamos más zona de contacto por eso vamos a bajar en las llantas un poco la presión para poder entrar más tranquilos sin tener ningún problema bueno ya estamos con la jack t8 pro en las dunas bajamos la presión de los neumáticos y ahora hemos puesto la transmisión que es borg wagner la hemos puesto en hi en 4x4 hi pero 4x4 porque si no no podríamos subir nada acá no tenemos que tener la atracción a las cuatro ruedas y tenemos dos opciones en esta en este mando rotativo tenemos la opción de high y low en low por supuesto va a tener mucho más tracción porque cambia la relación de la caja saber qué tal nos va bien bien pensé que iba a tener un poco más de esfuerzo o de sobreesfuerzo pero no anda muy bien esta jack aquí en la duna se comporta muy bien y aparte la suspensión también excelente es una suspensión de eje rígido con un conjunto de muelles atrás seguimos en segunda y sigue empujando sigue empujando y sigue empujando vamos a la tercera ahora segunda siempre hay que llevarlo alto en vueltas 2.000 2.200 vueltas hasta 3.500 que es más o menos el límite para poder tener una buena reacción del motor a la hora que necesitemos algo de potencia o algo de torque más bien realmente muy bien se comporta esta jack la pones donde quieras tienes que tirarla con con viada con revoluciones arriba y responde muy bien muy divertido la verdad es que te puedes venir a divertir de sobra con estos 137 caballos y sobre todo los los 320 newton metros de torque que tiene desde las 1600 revoluciones entonces hasta las 3600 no quieres el máximo entonces podemos jugar en ese rango y siempre vamos a tener el turbo activado realmente impresionado de lo que puede llegar a ser este motor turbodiesel la dirección hidráulica también te permite saber exactamente dónde está poniendo la llanta y eso ayuda también para hacer este tipo de maniobra donde quieres salir subir entregar la potencia y tirar el carro hacia un lado no para que pueda agarrar más tracción aún después de probarla en terrenos y situaciones distintas nos vamos satisfechos con el comportamiento de esta jack de 8 pro esta pick up está pensada para el trabajo y para la familia por su gran comodidad la t8 pro tiene esa dualidad de contexto bueno amigos espero que hayan podido disfrutar de esta prueba la nueva jack de 8 pro tanto como yo la disfrutado aquí manejándola en las dudas recuerden siempre de seguirnos en nuestro canal de youtube dándole click a este botón de aquí y si quieres ver otros vídeos como por ejemplo el de la jack de 8 puedes seguir estos dos enlaces conmigo será hasta la próxima